El equipo brasileño tuvo que repatriar a muchos, entre ellos Ronaldinho y Giovanni. Conozcamos las alineaciones. Aquí está la alineación del equipo de Brasil. Germanos en el portero con el número uno. Cafú aparece con el dos, Aldair el tres, Kleber el cuatro, Roberto Carlos porta el seis, Mauro Silva con el cinco, Dorivate entre el ocho, siete para Giovanni, diez Leonardo que es el capitán, Ronaldo con el número nueve, Romario el once, dirige Mario Lobo Zagano. Por su parte el equipo polaco sale con Smatolovski en la puerta, llegó el número tres, el cuatro, Gosriak, el número dos, Wachala, el número cinco, Ajito, nombrecito que le gusta a usted, por cierto, Veloz, el número siete, Sierczewski, Lecbón tiene el número ocho, el número once para Sokolovski, el número diez para Nowak, Peter Nowak, jugador del Mini 1860 de Alemania, el nueve para Walsicha y el seis, Sitko. Dirige del banquillo, Piesnich, el hombre que está encargado de dirigir los destinos de este equipo polaco. Aficionados estamos a través de Fox Sports Américas con este partido amistoso Brasil-Polonia, encuentro en el que Mario Lobo Zagano trata de juntar sus piezas para estar preparado y defender ese título mundial allá en Francia 98. El Veloz, el ganó recién. Bueno, pues el partido se ha iniciado, el equipo de Polonia con el uniforme titular, es decir, blanco con rojo y la verde y amarela aparece por parte del equipo de Brasil. Este es Cleber que deja pasar a la pelota para que venga Carlos Germano recogiendo, rápidamente mueve la mano. Sobre Roberto Carlos, jugador del equipo Riga de Madrid, tocando para Maldonado Silva, juega también en España. Mueve el deportivo a la Coruña. Está dejando para Doriva. Doriva abriendo para Cafún, llega este número dos, marcador de punta del sector derecho, regresa a la pelota. La tiene otra vez Cleber, se la pasa en forma corta. A la recepción es Aldair. Se ha frenado parcialmente, te ha dado para acompañar a la jugada con el capitán de campo Leonardo. Tocó para Romario. Romario sobre Doriva. Doriva sobre Romario. Romario mete el puntazo, persigue Ronaldo en banda derecha. A pie, marcado por Josuiac. Salió de la marca en apoyo de Cafún. El intento de irse por la banda derecha, le tapa en el camino Sokolovsky. Y la pelota terminando para hacer el saque de manos que favorece el equipo de Brasil. Recién se inicia el partido. Cafún para marcar este despeje de manos. Doriva. Otra vez Cafún. Viene a la anticipación de Yegor. Yegor para su capitán de campo, Noguac. Y Noguac tiene problemas con Giovanni. Otro de los jugadores repatriados. Hay una falta y hay un tiro libre que favorece de nuevo al equipo de Brasil por banda derecha. Parece la figura del guardamita Salmos. Sokolovsky. El encargado de Barcares Cafú. Viene el tiro de Cafú sobre el manchero de penalti. Salta cortando por allá. Wokstala. Hay falta. Y ahí tenemos en primer plano al árbitro Antonio Pereira da Silva. Este árbitro Antonio Pereira da Silva tendrá a su cargo dirigir el encuentro entre las selecciones de Costa Rica y El Salvador durante las celebratorias de la CONCACAF. Pereira da Silva. Árbitro principal del juego. Arrancando cinco. habilita a Ajito. Ajito se va por la banda derecha dejando la barca. Rápidamente de Roberto Carlos hacia el centro. Quitando Cafú. Respara el capitán de campo no Wokstala. Debe salir del equipo de Brasil. Pelota la deriva. Jégor llega para cortar. Se lleva la pelota Jégor. Conecta inmediatamente con Ajito. Este buscando a Ledwon. Prefiere mejor a Jégor. Y es Jégor el que tiene el toque hasta el medio del terreno de juego. La recepción de Sigurewski. El apoyo de Ajito. Sigurewski una vez más. Dejó con él para Nowak el capitán. Aquí viene Nowak. Pira a la izquierda. Ahora pira a la derecha metiendo la pelota. Cuando viene solventando la saca. Le quedó aquí para venir el primero. Disparo de parte de Williska. Y la pelota sale por un lado costado de la portería de Carlos Germano. Una jugada interesantísima del equipo polaco en la camiseta de Nowak. Número 10 intentó jugar ahí en una pared. La primera que aparece por parte del equipo visitante. Un disparo que pasó por ahí enviándole un saludo a Carlos Germano, guardameta del equipo brasileño. Brasil, cuando mejor se empezaba a acomodar en el terreno de juego, aparece esta jugada sorpresiva desde su última línea por parte del equipo polaco. Un partido que ya tiene ritmo. Sin embargo, Brasil va a imponer sus condiciones. Me imagino. Dorín. Se quedó la pelota en la pierna de Sokolovski. Tocando este Sokolovski. Llegó el relevo de Nowak, el capitán de campo. Mandando para el medio de la cancha. Llegó, se está desplazando. Gostala es el que recibe. Frenado ahí con falta por el capitán de campo, Leonardo, y se concede tiro libre. De la falta de Leonardo en contra de Gostala. El marcador del sector derecho. Sabe jugando. Un jugador importante este Leonardo. Triunfa en el Paris Saint Germain. Sí, señor. Vino del Casimantler. Un jugador que era defensa y fue convertido en un volante con llegada siempre por el sector de la izquierda. Y ahora viene saliendo como capitán de campo de este equipo de Brasil. Del scratch brasileño. Recogiendo la pelota a Carlos Germano. Este es Romario de Souza Farías. Roberto Carlos. Tocando inmediatamente para Cleber. Deja correr la pelota para Mauro Silva. Intenta dársela a Leonardo. Tocó mejor ahora para Doriva. Doriva otra vez con Mauro Silva. Asegurando con el hombre de contención que se sube inmediatamente al ataque. Pasa para Romario. Falta en el camino. Se llega al árbitro. Fuere Sokolovski. Y se va a cobrar tiro libre. Ya manejaron la situación. Con el capitán de campo, Leonardo. Giovanni. Al frente para Romario. Marjano muy de cerca por Tony D'Echegor. Llega también la marca de Gustana. Gustana la disputa. Se barra inmediatamente. Sokolovski. Recibe Cafú. Sokolovski está tapando la salida. Sigue Cafú. Un gancho para los linderos de la Liga. Se saca el disparo. Y el guardamita Samalotulski. Llega para embolsar quedando con el servicio. Bueno, Giovanni. Pienso importante va a hacer en este partido para el equipo brasileño. Junto a Romario y Ronaldinho. Ronaldinho apenas se dio cuenta que Romario lo iba a acompañar en el frente de ataque. Recordemos que a petición popular vino el llamado de Romario. Que para muchos estaba fuera de forma. Y no era aquel Romario que vimos en la pasada Copa del Mundo. Sin embargo, el palmarés de Romario es el que le acompaña prácticamente en este nuevo llamado al seleccionado de la verde amarela. Pierre Cafú rechaza a Joswiak. Poca la pelota para Sokolovski. Deja para Nowak. Cambió rápidamente para Wiericica. Otra vez la pelota en Sokolovski. Wiericica. Nowak. Es el capitán de campo de este equipo de Polonia. Abriendo juego se lleva el servicio para Sikerelevski. Muy colocado al fondo está Nowak. Y por lo tanto cerca está tiro libre. Nowak es el capitán de campo de este equipo de Polonia. Brasil tiene la banca jugadores como Clemer, Pimentel, Celio Silva, Bordón, Cerroberto, Emerson, Marcelo Paulista, Denilson, Juninho, Paulo Nunes. Cuando viene Giovanni, recibe el área, dispara, gol. Gol, gol, de Brasil, gol, de Giovanni Silva. Sobre los siete minutos el de la primera mitad. Ovilita Ronaldo. Falla Sikerelevski. Y tomó Giovanni para vencer al guardameta Somotoluski. Y el equipo brasileño haciendo gala de su técnica y de sus jugadores. Aquí está la garra de Ronaldinho que cuando no las arma ahí arriba las construye. Es el que le hace el pase a su compañero en el Barcelona, Giovanni. Este supera la marca que tenía de Siercevski. Y cuando una defensa adelantada nada puede hacer. Y en el mano a mano Giovanni se la cruza al segundo palo. Es el primer gol del equipo brasileño. Nos parece que esto huele a un buen partido con productividad de goles. Puede ser. Recuerden que Brasil es de aquellos equipos que en partidos alistosos, suboficiales, no perdona. Llega un momento en que para el ritmo, que para la producción de goles, para impar en el ritmo de samba, la alegría del fútbol brasileño. Pero Brasil es un equipo que golea. Y por lo tanto, pues, hay tantas cosas que se puede hablar de eso. Siete minutos se produjo el gol. Viene Ronaldo. Y viene Ronaldo marcado muy de cerca por Yegor. Siguió Ronaldo en poder del esférico. Tocó un poquito más atrás. Se regaló la pelota para Ajito. Que produce entregando para Zico. Adelante el servicio. Aprovecha para cerrarse la defensiva. Hay una falta que le acreditan a Aldair. Aquí viene Aldair. Tiene que regresar. Vean cómo le quita precisamente el avance a este jugador portado con el número 6, Zico. Tiene que salir el equipo de Apolonia. Precisamente por Zico en banda derecha. Vamos a ver a enganchar. Qué buena jugada. Y su túnel se barre de atrás. Llegando Mauro Silva. Y le quita la inspiración a Zico. Vean. Aquí le hace el túnel precisamente a Aldair. Pero se vino cerrando Mauro Silva. Y ordena a Carlos Germano. El portero se va a decir. Es una defensiva que se coloque mejor. Tiro de esquina que viene desde la banda derecha. Marcado por parte de Noguac. El capitán de campo. Cerrado. Lo va a escolgar. Ya lo hizo el guardaneta Carlos Germano. Es el primer tiro de esquina del encuentro a favor del equipo visitante. Atención a este hombre. Se va Ronaldo. Se va Ronaldo. Se inca llegó y le ganó el balón. Técnica y potencia física al servicio del mejor del mundo. Sí señor. Viene Noguac. Este contragolpe. Recuerden que Polonia. Su mejor arma. Siempre ha sido el contragolpe. Si no recuerdan ustedes a un extraordinario. Jugador de los últimos tiempos. Que era un arma letal en esos contragolpes. Gregor Slato. Recuerdan ustedes. Drilló en varias selecciones. La última selección de Gregor Slato. Fue en 1986. En México. Y luego se quedó jugando para los potros de hierro del Atlante. Claro, pero su mejor momento fue el 74. Indudablemente que sí. 74 en Alemania. Polonia. Ha dado muy grandes, buenos jugadores. Pero no ha estado en el concierto de los últimos campeonatos mundiales. El último que asistió fue precisamente en el 86. 90. No fue el 94. No vimos el fútbol de Polonia. A nivel de selección ha bajado mucho la producción. Y más que ahora. Cuando muchos jugadores polacos se encuentran tanto que el extranjero. Viene avanzando Ledgwan. Ahora para Gostala. Ledgwan otra vez en la recepción por el medio de la cancha. Abre rápidamente para Ciccocic. Ciccocic va por banda derecha. Marcaba a Aldair. Le ganó la pelota de Aldair. Llegó también otra vez Ledgwan. El toque hacia afuera de la cancha. Había falta sobre Aldair. Uno de los hombres de mayor veterinario en este equipo de la Verde Avarela. Conduce Mauro Silva. Tocó la pelota para Giovanni. Otor del gol. Prolonga la primera para Romario. Aquí se quita la segunda marca. Foul. Foul de atrás. Ledgwan. Le comete la falta y maneja rápidamente Romario con Mauro. Con Giovanni. Adelanto el servicio. Josviak. Sokolovski pide. Manda la pelota rápidamente para Wiericic. Se cierra inmediatamente Cleber. Toca el balón. Va hacia afuera de la cancha y es lateral. Otra vez en favor del equipo de Polonia. Cuando se están jugando, déjeme decirle. 12 minutos de la primera mitad. Uno por cero con gol de Giovanni. En este juego amistoso y de preparación para ambos equipos. Con esto, dijo Mario Lobo Zagalo. Está iniciando el equipo de Brasil. La preparación para la defensa del título en Francia en 1998. Comprenderá una gira más adelante a finales del mes de marzo con un total de cinco encuentros que los llevará por los cinco continentes. En América, el único partido que van a realizar será el 30 de marzo en el Orange Bowl de la ciudad de Miami. Enfrentando al seleccionado de México. Maneja la pelota Leonardo. Cierre en corto para Roberto Carlos. Atrasito para Altair. Va buscando la colaboración de Cleber. Tiene a Cafú. Juega mejor con Mauro Silva. Este sí busca a Cafú. Abrió. Demasiado en corto. Viene tratando de cerrar Sokolovski. Sokolovski, ante la presencia de Ronaldo, la pelota de Sokolovski, traspuso la línea lateral. De inmediato al espejo. Romario. Mejor Ronaldo. Ahora Leonardo. Sokolovski. Cafú. Cafú se lleva. Foul. Empujón de Cafú. Se llevaron el árbitro principal Antonio Pereira da Silva. Y por lo tanto va a haber tiro libre. Claro, primero fue la falta de Cafú. Luego la de Sokolovski. Pero ya habían marcado la falta del árbitro principal del juego. A ver aquí. Se le va directamente a Giovanni. Se le va a perder corto. Va atacando el capitán de campo. Leonardo. Se le va a perder corto para Doriva. Otra vez para Giovanni. No le salió la colgada porque Woshtana, que es el que está subiendo para su capitán de campo. Lombo, cerrando el camino por la derecha. Ahora viene la llegada de parte de Giovanni, teniendo que enfrentar a Jégor. A ver cómo le sale. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Jégor se le pega. Le gana la pelota. Giovanni la retiene. Jégor se la ganó. Interesante lo que propone el equipo brasileño. Con un Giovanni jugando retrasado. Lo hace en el Barcelona. Es un delantero neto. Sin embargo, juega retrasado. Así que llega con balón dominado desde el fondo y es un jugador desequilibrante. Atención que esa tripleta Giovanni, Romario y Ronaldinho a partir de ahora va a dar mucho que hablar en este concierto mundial. Especialmente con la selección campeona del mundo. Led Wong jugando con Noguac. Abriendo la cancha, abriendo la cancha directamente para Sokolovsky, que no llegó. Y se decreta saque lateral, que va a ejecutar Cafu desde la banda derecha. Si es que el equipo de Polonia se tiende con Samaskolovsky, que es el portero. Este no va a jugar en el fútbol alemán, ¿no? Exactamente. Viene ahora Sirsevsky. Pase muy abierto para Cajito. Dejó pasar Led Wong también. Y por lo tanto, es un saque hermanos. Ahí tienen ustedes los jugadores del Paris Saint-Germain. Leonardo, que es uno de los repatriados para este partido. Que merece irle entre los que se encuentran. Aldair, que juega para la Roma de Italia. Mauro Silva, que lo hace para Deportivo La Coruña. Leonardo, del Paris Saint-Germain. También, Ronaldo y Giovanni. Que juegan en el fútbol de España con el Barcelona. Este es Ronaldo. No olvidarse de Roberto Carlos con el Real Madrid. O también, Roberto Carlos, disculpen. Roberto Carlos es el lateral izquierdo con el número 6. Es extraordinario la defensa. Pero notador de muchos goles importantes en la fiela del equipo merengue de España. Es decir, el Real Madrid. Abre para Gito. Servicio para Noguac. Noguac por el fondo. Pide la presencia de Wilisica. Wilisica deja la pelota. Zipco la tiene. Zipco la tiene. A ver a quién saca. Le queda para la zurda. Zipco la tiene. Zipco. Y otra igua. Se estrelló en la marca de Cafú. Excelente jugador este Zipco. Jugador que juega como un volante por derecha. Sin embargo, ha adelantado su posición. Y ha hecho formar dupla con Guarcica. El otro atacante. Dejando a Solomovski un poco retrasado. Qué técnica. Qué regate. Lo vimos prácticamente tendrán de superar a toda esa línea defensiva del equipo brasileño. Sin embargo, cuando Guarcica le pedía ese balón. Él prefiere finiquitar la acción. Sin embargo, pues le quitaron el objetivo. El útil. Bueno, estamos ya sobre la marca de los 20 minutos. Un poquito más. Usted de los toros. ¿Eh? Usted de los toros. ¿Por qué? ¿Del Celaya? El regalo del doctor William de la Peña. Atacando. Viene ahora Guarcica. Regaló una pelota en el regateo. Y salió bien liberado del guardameta. Carlos y hermanos que tiene el balón. Es el espalda de Zipco. Sale por derecha Doriva. Le pide Leonardo. Eduardo más atrás apoyando en la presencia de Clever. Este es el físico de Romario de Souza Farías. ¿Sabe qué dice Pelé? Que ya no tiene calidad para estar en el fútbol de España. Porque ha pensado volver al Valencia. ¿Quién? ¿Romario? Romario. Pero Pelé salió en una declaración diciendo que ya Romario no estaba para ligas como la española. Por favor, yo creo que tiene razón. Roberto Carlos sumado al ataque perdiendo la pelota ahora con Ajito. Roberto Carlos le puso el pie y mandó la pelota para saque de meta. Se va a volver este marcador de punta extraordinario que luego de surgir como titular en la selección sub-20 que participó en la pasada Copa del Mundo de la categoría, pasó a la selección mayor. El jugador estuvo en 1995 en la posición de titular cobrateral izquierdo de la selección de Brasil en la Copa América de Uruguay. Ahí fue observado por el busca talento del Internacional de Milán. Me refiero a Antonio Angelillo, uno de los ángeles de la cara sucia y se lo llevó para Italia. En Italia hizo una gran temporada con el Internacional y luego a la partida del técnico Fabio Capello que dejó al Milán para irse con Real Madrid. No lo pensó Capello dos veces, dijo, me lo llevo también. Y ahí destaca cobrateral izquierdo, Roberto Carlos. En este partido quizás va a ser más función de marcador que de carrilero como lo hace en el Real Madrid que sube constantemente por la banda. Apenas le vimos una subida, pero cuidado, que es un jugador desequilibrante y en cualquier momento aparece con una genialidad. Ahí está. Roberto Carlos. Se esconde porque para eso se pinta solo. Mire, mire, mire. Cómo tapa sin favorear la salida, cómo cubre, cubre mucho espacio. Es un jugador inteligentísimo. Y por lo tanto en él va a descansar mucho el andamiaje de la Verde Amaralá. El scratch do Brasil, del scratch do oro do Brasil. Está ganando 1 por 0 con gol. Anotó los 7 minutos por intermedio de Giovanni Silva. A un pase extraordinario que le sirvió a su compañero de equipo, Ronaldo. Salve rápidamente Joswiak. Se va Joviak. Se detiene parcialmente mostrando la pelota. Va buscando los linderos de Alariga. Picó el balón. Surgió Carlos Germano y detiene el esférico para acompañarse en corto a Roberto Carlos. Se la deja a Leonardo. Leonardo para Roberto Carlos. Insiste para Leonardo. Pasó la pelota sobre Ronaldo. Este le toca para Mauro Silva. Extiende para Cafú. Mejor y cortito para Kleber. Kleber para Doriva. Doriva con la vista en alto. Por el frente para Ronaldo. Ahora con Romario. No aparece Giovanni. Vamos a ver ahora sí Giovanni. Romario. Ahí cortó inmediatamente Gustana. Cafú. Sokolovski quedó en el camino. El árbitro, sin embargo, Antonio Pereira da Silva, dice que Sokolovski es objeto de falta por parte de Cafú en este forcejeo que Cafú empujó a Sokolovski. Y por lo tanto es un tiro libre que maneja inmediatamente con Noguac. Por cierto, por ahí Brasil tiene un candado. Cafú ha permitido que Sokolovski no tenga movimientos por esa banda izquierda. Así que un fuerte candado es el que ha puesto este Cafú. Tratando de evitar que este hombre tenga llegada sobre la última línea. Sierczewski. Este Sierczewski con el número 7. Regresa la balota para Józkoviak. Sale Józviak. Este es el número 4 que se detiene mostrando el balón. Tiene que acompañar Noguac. Noguac mejor para Jégor. Jégor para Józviak. Y así que este jugador con el número 4, Sierczewski, recibe con el número 7. Prolonga inmediatamente, se suba Sokolovski. Hasta ahí llegó porque se antepone la defensiva. Y entre Cleber y Aldair solventan. Ojo, qué forma de salir. Ahora de parte del lateral izquierdo Sokolovski, que se la quiso quebrar o cobrar con el mínimo Cafú para que se siga el tiro libre. Pero cuando lo toca Brasil, impone el ritmo de samba, tambor y alegría en cualquier partido. Claro que sí. Cuando vemos precisamente la oportunidad en ataque del equipo brasileño, pero siendo neutralizada por seis que marcaban y tres que atacaban precisamente en esa instancia ofensiva de la verde amarilla. Y cada vez que Romario entra en la escena, se anima un poco el partido porque la computadora de este hombre fue a pedido popular. Bueno, 22 minutos se juegan en esta primera mitad, uno por cero. Está ganando Brasil, gol de Giovanni. Quita Mauro Silva. Distribuye en corto para Roberto Carlos. Pide inmediatamente Cleber. Y Cleber se viene jugando a 4 de un uniforme. Jugando en corto, con el volante de contención, Mauro Silva. Más adelante para Giovanni. Giovanni para Doriva. Doriva peleando la brota con Sierczewski. Que la ganó. La sirvió inmediatamente. Donde Ledgón se va atacando. Aquí puede estar el Wersicca. 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 Foul. El árbitro se llega a tiro libre. Hay una falta del zaguero central. Aldair, que no es nada extraño en este jugador de la Roma de Italia. Se produce tiro libre peligroso porque hay zurdos como Nowak y como el propio Ledgón con el 10 y el 8 respectivamente. Bueno, el equipo polaco no tendrá un juego de conjunto sólido, pero tiene a Sierczewski una individualidad a seguir. Un jugador que ya ha puesto en apuros en más de una oportunidad a la saga canarinha. Así que atención a este jugador porque este prácticamente es una vitrina. Es un escaparate para varios jugadores. Atención. Nowak. Oh, qué mal le pega Nowak. Se hizo quedar mal Nowak. Mira. Oh, pésimamente mal. Muy abajo al balón. Lo manda muy desviado del arguero de la portería que defiende Carlos Germano. Que por cierto no ha pasado ningún apuro hasta estos momentos. Una pelota ya por el minuto 12 que descolgó, pero nada de nuestro mundo. Ahora Brasil tiene problemas en el medio sector donde Doriva no entra en acción. No es ese hombre que puede servir de enlace porque es Giovanni el que tiene que recurrir a esa instancia. Tras esa falencia del volante que tiene Brasil ahí, insisto, no se ha enganchado bien con sus compañeros del frente de ataque. Y tienen problemas defensivamente, aunque es sólida la defensa, pero fácil de superar. Recurren a la falta, a la brusquedad para detener a un veloz como Circo, uno de los seis que, insisto, les ha causado más de un problema. Oriva, gírate. Cuando ya juegue en esa posición, porque Doriva, no creo yo que vaya a ser el titular, ahí va a ser Pablo Consensão. Cualquier jugador del Deportivo de la Coruña, podría venir también Rivaldo. Jugador así. No, Brasil tiene. Para ganar más tres elecciones. Ave María Purísima. Será a gusto un director técnico, escogiendo, teniendo tanto león de escoger. Y a veces, se olvida de los buenos por escoger. Pero, ¿es ese el trabajo de un técnico? En el banco está otro lateral. Sí. C. Roberto se acaba de firmar para el Real Madrid. Sí. Tiene el número 16 ahí en la banca, C. Roberto. Especa inmediatamente, llegó. Pelota que transforma en la línea lateral. Es un saque de manos que va a manejar al equipo de Brasil inmediatamente con su marcador de punta, Roberto Carlos. Jugando con Romario. Imagínese tener a Juninho en la banca. Sí. Mira, qué banca tiene. Y Oseas es otro jugadorazo también. El equipo de Polonia tiene la banca a Onisco. Sirsipak. Majak. Javsny. Kowalski. El del Betis. Sí. Pierskarski, Novak y Kucharski. Sale desplegando las banderas Mauro Silva. Pase para Odriva. Ese Kucharski es familia de... ¿De quién? De... Déjeme decirle que se ve aquí Ronaldo. Se ve a Ronaldo. Se ve a Ronaldo. Perfil derecho. Tóca la pelota. Había fallado. San Motulski. Pero Yegor le quita la inspiración a Romario. Mira cómo llega Yegor. Porque Romario estaba atento. Leonardo. Pase al segundo palo. Ahí recibe Sokolovski. Que sale desplegando las banderas como lateral izquierdo. De familia de Kubiertowski le voy a decir. Kucharski. Bueno. Aquí tenemos a nuestro amigo Kakovowski. Kakovowski. La pelota para Leonardo. Leonardo sacó al portero. Regresa la pelota. Aquí encierra. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Gol! ¡De Giovanni Silva! ¡Anota Giovanni Silva! ¡Sobre la marca del minuto! 28 2 por 0 2 goles de Giovanni Una defensa polaca que nada puede hacer porque siempre la encuentran adelantada y en velocidad Brasil es muy superior y en técnica, por favor ya usted vio a Leonardo con esa finta, con ese regate superando la salida de Stamoluski el guardameta polaco y por supuesto, teniéndole ese pasecito de la muerte a Giovanni que anota su segundo cuando Brasil se anima pues el partido cobra intensidad a pesar de eso, Brasil por momentos baja un poco las revoluciones y deja que el equipo polaco por ahí trate de encontrar la forma de jugarle al 2x2 y así pues guardar un poco de energías para lo que es la parte final de este primer tiempo y el complemento, vemos la jugada que gran jugada de mira, ¿con qué? ¿y sabes por qué enfocas a Romario? por sueldo el pase no, 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 no tiene Mauro Silva contra la pelota Ronaldo Ronaldo bombeó tierra de nadie porque Romario venía más cerca de la jugada que Giovanni sin embargo al levantar la vista el capitán Leonardo vio tuvo mejor eh eh mejor eh eh decir ángulo para ver a Giovanni que para ver a Romario si vio a Romario solo se la toca porque venía entrando el número 11 pero al reojo vio a este Giovanni ahí le sirve la pelota de todas formas es gol de la verde amarela eh pero por eso es que enfocan a Romario porque es una una cara a Romario como quien dice bueno estaba no me la dieron claro un buen gol por la concepción misma la forma en que supera esa defensa el pase en profundidad como gana metros allá eh el jugador Leonardo y supera la salida del guardameta polaco una jugada interesante cuando tenía la marca solamente de Jegor el número 3 y los otros Goswia Gotala y Ajito se habían quedado muy lejos de la acción si interesante la jugada interesante como juega Brasil y le faltan jugadores mejor dicho le sobran jugadores eso está mejor si le sobran jugadores si es que yo creo que con la dirección la dirección técnica de un experimentalísimo como Mario Lobo Zagallo que ya tiene varias copas mundiales de dirigir a Brasil de hecho ganó la copa en 1970 después en el 74 en Alemania no la pudo ganar 78 tampoco en Argentina 82 no lo llevó a la copa del mundo de España de España y tampoco vino a la copa del mundo de 1994 porque aquí dirigió Carlos Parreira sí señor sí pero era el asistente era el segundo hombre a bordo sí 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 es decir pero pero como titular Lobo Zagallo ganó el título en el 70 en México y ahora pues está armando un equipazo tiene jugadores hasta dónde escoger qué le parece que su país son duras su edad no estaríamos en otra dimensión bueno está tocando la pelota del equipo para Brasil porque ya prácticamente lo hace todo Chomani el anotador de los dos goles se sirve ahora con Mauro Silva a ver va a tocar más adelante para Leonardo el capitán de campo viste en alto va a regalar zurda se sirvió para Roberto Carlos otro zurdo nato ahora es Aldair Cleber le pide más atrás Cafú está mejor abierto prefirió la salida en corto y Romario le dice a Lobo Zagallo no por favor no vas a cambiar todavía cámbiame si quieres cuando se rianude el partido hace el tiro vamos a ver el tiro sin ninguna consecuencia de parte de Cafú que se iba al ataque y es que sabes que es lo que pasa si hubiese tocado la pelota hacia Romario lo más posible es que hubiera notado Romario si hubiese notado pues eleva un poco más sus bonos justifica el por qué lo pedía la torcida aquí viene atacando Roberto Carlos Roberto Carlos pase atrás le queda la pelota a Giovanni puede venir el otro tiro a Giovanni le cerraron el camino llegó Lelguan otra vez llegó ahora la salida con Ajito hay falta de parte de Doriva tumbando a Ajito y se cobra por lo tanto tiro libre Brasil pone en aprietos a la defensa polaca cada vez que quiere porque la defensa polaca está muy floja marca muy fuera de tiempo y además deja espacio deja huecos por donde penetra fácilmente en velocidad del equipo brasileño Leonardo Mauro Silva tenía mano el árbitro dijo que no la toca Ajito la distribuye para cinco llegó al relevo de Ajito pre-foul en contra de Roberto Carlos se va a producir por lo tanto tiro libre estamos en la marca de 33 minutos en la etapa inicial 2 por 0 con 2 goles de Giovanni está ganando la verde y amarela hay un pase de Cafú cierre inmediatamente Sokolovski y Josviak con el capitán de campo este Sokolovski para Siberewski este es Josviak Siberewski Nowak Ajito la deja rápidamente para Gostala Gostala con Ledgon Gostala otra vez Nowak se la pide en corta Ledgon prefiere mejor a tocar para Sibco otra vez para Nowak extiende para Gostala de primera Sibco para Guarsicha y nadie ni Sibco ni Guarsicha la pueden manejar frontal a la porterilla de Carlos Germano que vaya ahora si ningún trabajo definitivamente el equipo polaco no tiene oficio en ninguna de sus líneas no ha mostrado solidez el equipo visitante es floja la defensa en medio campo poco creativo y el frente de ataque hay un solo hombre que busca tener presencia Sibco pero el solo quiere finiquitar todo pero Brasil es el que impone condiciones con buen ritmo con velocidad con buen dominio con tantas individualidades así pues hombre cualquiera apuesta porque Brasil es súper favorito y no porque esté en su estadio en cualquier estadio este equipo brasileño puede poder en apuros a cualquier equipo del mundo que hizo nada la falta sobre Romario ¿sabes qué otro gran ausente hay aquí? Bebeto Bebeto ¡Claro! se fue del Sevilla volvió al Brasil Roberto que anda por esos días a la baja Roberto Gama de Oliveira sí anda mal anda abajo pero son jugadores de selección pueden andar bajo en sus equipos llegan a la selección y tienen una actuación extraordinaria Roberto Gama de Oliveira pareja de Romario en la Copa del Mundo cuando conquistó el cuarto título 1994 aquí en Estados Unidos Ronald de la Banca imagínese usted cómo se invirtieron los papeles para que el entonces Lobo Zagalo no contaba con el de 17 años Ronaldinho por considerar que no tenía la experiencia y el peso necesario para estar en una contienda mundial sin embargo cuando sacó a aquel jugador en los 15 minutos finales del partido con Italia si te acuerdas ya nos acordamos del nombre del jugador que fue pues visto por todo el mundo cómo podía tener un jugador en la banca con las condiciones Viola 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 que después estuvo jugando en el fútbol en Valencia y estuvo también en Italia Viola pero recuerda una cosa que Lobo Zagalo incluso discutió discutió mucho con Carlos Alberto Parreira porque Lobo Zagalo sí quería que entrara Ronaldo pero Carlos Alberto Parreira insistió en la dupleta Romario y Bebeto entonces el ahora director técnico del equipo de los Metro Star de Nioio Nioio Jersey de la Major League Soca me refiero Carlos Alberto Parreira hasta discutía con Zagalo acerca de claro son cosas que trascendieron después de la Copa del Mundo claro pero creo que Parreira no se equivocó porque Bebeto y Romario claro sí estaba un poco verde este muchacho y todavía andaba los reunidos famosos sí todavía lo tenía después de que fue al Barcelona tuvo que quitárselo porque le dijeron vas a salir de la portada de toda la revista del Mundo es como recuerda no me gustan las comparaciones pero podría ser un caso similar a lo que pasó con Maradona en el 78 que Menotti consideró que Luque Kempes y todos aquellos jugadores podrían andar mejor que Diego que ya era un astro pero que todavía no tenía esa estrella fulgurante como lo esperó tuvo Sokolovski sigue Sokolovski manejando la pelota se sirve con su capitán de Camponau abre abre por el costado derecho muy trazo el trazo largo todavía le llega Ajito sigue Ajito busca el toque para Guaracica salto junto cinco una falta sobre el sagrado central Cleber y se gana tiro libre el equipo de Brasil en la zona defensiva cuando estamos prácticamente sobre el minuto 38 le quedan siete a esta primera mitad dos por cero ganando Brasil este juego amistoso a Polonia en tierras amazónicas con dos goles de Giovanni Silva al equipo brasileño le pasa lo que le pasa al de Francia son equipos que ya están clasificados uno Brasil por ser el campeón del mundo Francia por ser la sede de la próxima copa del mundo del 98 pero tienen que igualmente foguearse porque van a ir a una competición pues la más completa la más fuerte y los dos llevan ese compromiso porque Francia que nunca ha ganado una copa del mundo aunque ya la organizó en 1936 si entonces o 38 me parece 38 38 los galos tienen obligación con sus aficionados y este Brasil pues quien no va a ser quien quiere ser pentacampeón imagínate increíble Francia o sea que vuelve a montar esta segunda copa del mundo 60 años más tarde 60 años más tarde un único país que tiene dos copas mundiales México 70 y 86 y ningún otro país tiene dos copas mundiales aunque si la organiza bueno ahora Francia tendrá dos Inglaterra y Alemania que busque están en la lucha por el año 2006 2006 si es que cualquiera de los dos llegaría también a dos copas mundiales pero México se dio el lujo se dio el lujo y los mexicanos están orgullosos de eso dos copas mundiales primer país y puede montar una tercera en cualquier momento cuando quiera tiene estadio la infraestructura la tiene México vecino país del sur saludos para los hermanos mexicanos que nos vean donde sea a través de Fox Sports Américas continuamos con el juego minuto 39 le quedan 6 a esta primera mitad 2 a 0 Brasil ganando el juego amistoso a Polonia en cancha brasileña juego de preparación de ambos equipos Brasil para defender a la corona Polonia para buscar clasificar llega uno de los grupos de América es decir de Europa Citco pase tendido se queda cuarsicha porque la marca de Kleber y el relevo de Cafú son interesantes en esta defensa de la verde y amarela probablemente que los dos mejores hombres del equipo polaco Nowak capitán de campo y Citco cuando se conectan tratan de pues crear un poco el fútbol que quieren ver los que llegaron al estadio a ver este partido amistoso sin embargo cuando intenta Citco jugar con Shokolovski y con Guarricha es donde se pierde un poco el mordiente del equipo visitante porque no hay una sociedad efectiva en ese frente de ataque atención a esta falta sobre Giovanni fue de Giovanni mami si ajito ajito si ajito y en poder de la pelota media vuelta Kleber rechaza Roberto Carlos discute allá con ajito hace una falta de Roberto Carlos en contra de ajito número 5 en la espalda este más que todo parece apellido japonés h a j i o ajito es que prefirió llamarse decidió que le dieran ajo aparecía en primer plano por allá Cafú deja el tiro libre ajito no guac rechazo otra vez de Giovanni metido en la defensa hay una falta cae al suelo Ledwell impulsado por Mauro Silva se produce en consecuencia tiro libre del forceje como lo jalan a ver Lewand Lewand lleva la pelota la sirve inmediatamente donde pica por banda derecha Circo es mejor todavía en esa salida en la barrida lateral izquierdo Roberto Carlos aunque cede la pelota para que la maneje de nuevo el equipo de Polonia no es un dotador de físico Roberto Carlos es decir en su fisonomía pero como jugador jugadorazo y como aquí no lo quieren para un concurso de belleza sino para que sea efectivo en el fútbol pues ahí está rindiendo los frutos Diego Nowak busca Sokolovski ya le abrió el espacio Sokolovski llegó Sokolovski pierna izquierda regresa con el apoyo de Siguerzewski Nowak agito pide por banda derecha le tocaron el balón se quita la marca de Leonardo Cafu viene a marcar a Guarsicha se queda con la pelota el polaco Guarsicha servicio oportuno para Siguerzewski le cayó Cleber le ganó el balón cuando Sokolovski todavía buscaba ese servicio se anima el equipo polaco le intenta jugar al 2x2 sobre todo en los últimos 30 metros del campo pone 4 o 5 hombres por delante del balón intenta arriesgar al equipo polaco sin embargo se encuentra con una defensa que realmente está muy bien parada que no da concesiones y que desde ahí parte sus avances con un Aldair precisamente como eje de esa saga canarinha y un jugador como Mauro Silva con toda la solvencia para la recuperación y la salida del equipo de esa primera línea Romario se va Romario tocó la pelota Cafú en el área oh el achique del portero Samatolovski que buen pique de parte de Cafú al pase de Romario que es Cafú bien el achique de Samatolovski vuelve Romario centro de Romario suelta la pelota el arquero pero para suerte de él está Gostal acerca y la jugada de Romario provocó el delirio en las tribunas hizo enganchar hacia la derecha la tocó volvió a ser el hombre que manejaba con la otra pierna prefirió el pase sin embargo le salió un tiro a puerta mire que exactitud termina el primer tiempo nos vamos al descanso de la primera vez bueno Renan ya se ha puesto la pelota en movimiento para la segunda mitad vamos a ver si los directores técnicos el señor Antonio Piacinezzi por parte de Polonia o Mario Colobos sacado por Brasil realizan algún cambio para esta segunda mitad cuando entramos con el marcador de dos goles por cero dos anotaciones de Giovanni tiene que arriba a el scratchito oro vamos a ver pero veo yo a Cavsny ya ha ingresado Cavsny Cavsny con el número 15 al parecer creo que el hombre que sigue es Sokolovski ya les cuento aquí viene buscando la pelota a Sigurovski le tapa a Cavsny la salida le mandó afuera la pelota y es un saque lateral en favor otra vez del equipo de Polonia este que recibe de Nowak sigue Nowak en poder del efílico se han tenido parcialmente le está abriendo el espacio Sigurovski tocó mejor a los lindelos del área donde reviente inmediatamente el equipo de Brasco el que recorte llega vuelve el pecho otra vez de parte de Doriva regalando la pelota a Sigurovski ahí tiene que ustedes a Cavsny Cavsny tocando para Diego llegó todavía más por el frente llegando ahora la presencia del recién ingresado Cavsny que entregó sobre banda derecha para Woshtana sigue Woshtana en poder del teléfono y servicio largo por el perfil a los lindelos del área se movía ya sobre el sector derecho el capitán de campo y apúntele usted dos cambios a este equipo se han ido Sokolovski con el número 11 como lateral izquierdo entra Cavsny con el número 15 se corre Joves Joves como lateral izquierdo y entra Cavsny como defensor central el otro movimiento que se observa es el ingreso de Kowalsic o Novak 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 que entra con el número 18 Novak ingresando y sale de Guarsica seguro de los canos pero aquí viene un disparo que profunda del guardameta Carlos Germano que llega en su breve intervención directa y fue el capitán de campo Novak el que le exigió la presencia del guardameta Carlos Germano el equipo polaco haciendo números desde el inicio del partido en este complemento lo hizo en el inicio de los primeros 45 llegó en dos oportunidades después le dejó el protagonismo a un Brasil crecido que consiguió dos pero pudo haber conseguido más hay una falta que acaben en contra de Ronaldo hubo movimiento también en el equipo de Brasil Ronaldo toma y spara gol gol de Brasil gol de Ronaldo sobre los tres minutos de esta segunda mitad Ronaldo coloca el 3 a 0 muy bien para el equipo de Brasil un 3 a 0 le da tranquilidad el otro del Barcelona Ronaldinho le prestaron la de gajos y viene usted aquí está Romario su compañero de ataque fue el hombre que le puso ese balón prolongó hacia el 9 del equipo azulgrana y aquí está de zurda para ponerla en el primer palo nada puede ser el guardameta Samotunski y Brasil 3 Polonia 0 bueno ahí tienen ustedes entonces el marcador de 3 por 0 3 por 0 y ahora esto da pues si si quiere tranquilidad en este juego amistoso en donde lo que sirve a los dos directores técnicos a Pichinice de Polonia y Lobos sacado de Brasil es observar a los jugadores Romario regala la pelota porque ven al corte Capshny pito del árbitro hay falta en contra de Doriva en el equipo de Brasil ha habido un cambio ha ingresado Juninho se fue Giovanni Juninho con el número 20 por Giovanni el anotador de los primeros dos goles y a usted que le gustan las estadísticas le cuento que en el equipo de Polonia ha entrado este número 15 Capshny por Sokolovski que tenía el 11 se reporta Kowalsik por Ledguan Kowalsik entró con el número 16 y el otro cambio entra Novak con el 18 se va Wersic con el número 9 si a usted que le gustan los cambios aquí se los tenemos en Fox Sports Américas repitiendo ha entrado Capshny con el 15 Kowalsik 16 Novak con el 18 se fueron Sokolovski Ledguan y Wersic en el equipo de Brasil se fue Giovanni entró Juninho que es el gol como se la da Romario pero cobre Fines también además la inteligencia de Romario no hay para perder tiempo dijo cobró la falta el tiro libre y no dejó que se acomodara ni la barrera ni la defensa del equipo de Polonia no dejó aquí hay una falta en contra de Roberto Carlos Mauro Silva con Roberto Carlos hicieron a Kowalsik tratando de imposibilitar la salida Marón por el medio terreno que recoge a Brasil por intermedio de Cafú que traslada la pelota con toda alegancia y seguridad le pide Romario y en el fondo lo ve le toca la pelota pero mal porque la margen para que se cierre Yegor Yegor poniendo a su capitán de campo Nogua Nogua avanza con pelota pegada a la botín por banda izquierda inmediatamente llega este número 16 Kowalsik sigue Kowalsik no puede transportar Kowalsik y da margen para que recorte en la defensiva Cafú para que recupere Zitko Ziverzewski le pide conectó para Nogua Nogua buscando la llegada de alguien le reventaron el balón esto era margen para que intervenga inmediatamente Jodzwiak Jodzwiak está ponado por Juninho falta de Juninho en colaboración con su capitán de campo Ligonardo se cobra el tiro libre Ziverzewski centro sobre el área está ligero cabezazo a las manos del arraquero Carlos Germán ni los cambios ni Kowalsik ni Novak ni Kavsny le han dado la potencialidad de que pide o que requiere el director técnico bueno el que se ubica por Ledwon es precisamente Kowalsik el número 15 y Kowalsik pasa a ser un atacante más recordemos que en el Betis de Sevilla lo hace precisamente en esa desmarcación así que por ahí estará Kowalsik tratando de tener un poco más presencia que es lo que necesita el equipo polaco y tiene usted mucha razón mucha razón disculpe yo les había dado a Novak pero por Wilsitsch entró Kucharowski Kucharowski el número 19 Kucharowski bueno de todas formas la victoria de Brasil es de 3 goles por 0 cuando estamos en etapa de complemento aquí peleando la pelota 5 toca en el balón servicio al medio terreno que buen pase de Romario pie invertido por detrás elegantemente y aquí está mire 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 que elegancia pie invertido por detrás a ver quien le va a poner nombre a esa jugada iba a ser una jugada de esas para volverla a ver una y otra vez interesante otra vez Romario que no ha hecho gol pero si ha contribuido en dos pases importantes dos de los goles con que gana Brasil han sido obra precisamente si fuera deporte americano le daríamos el 50% y aquí por el fútbol los honores se los llevó Giovanni y ahora el último Ronaldinho pero un segundo pase de golpe Romario Doriva jugando con Juninho tocó la pelota por el frente recupera inmediatamente el equipo de Polonia donde viene agarriéndose Sigurevski le robó Ronaldo se quita la marca Lizeltún y la Cavsli Ronaldo tirando y cerrándose Gustana que manda el servicio fuera de la cancha este Romario aquí Cafú Juninho a ver Leonardo le tapa Sabastulski al capitán de campo Leonardo se fue la pelota a la línea de fondo que pique de Leonardo que garbo tiene para llegar a esas pelotas de profundidad que bien le vendría un gol créemelo que como narrador se lo desea mucho a Romario definitivamente le daría fuerza al atacante brasileño para estar en próximas convocatorias en el once canadino vamos al cuarto tiro de esquina que favorece al equipo visitante todos los tiros de esquina han sido favorables a este equipo pese a eso no ha podido descontar el equipo polaco si Warewski recupera la pelota Cleber manda por derecha pica por acá Roberto Carlos mira dónde Roberto Carlos se perdió más preocupado por el fuera de lugar que por finiquitar la acción lateral del equipo brasileño atención que Romario creo que quiere hacer de suyo se ver Kowalski se da la pelota antes de que llegara por acá Kucharski se cerró bien defensivamente Cleber evita la llegada de Kucharski pero no el tiro de esquina corregimos el otro tiro de esquina fue de Brasil era el primero para Brasil este es el cuarto para el equipo polaco es el quinto Kowalski lo mismo que Kucharski colocados para allá sobre el manchón de penalti Cleber llega rechazando con servicio de cabeza hacia Romario le marca de cerca Joswiak Joswiak con este número 4 le sirvió la pelota fuera del terreno y es entonces lateral que favorece el equipo de Brasil para marcar a Locafu un equipo brasileño veloz con sobrada técnica cada uno de sus jugadores domina también el oficio del fútbol es interesante cada vez que proponen algo y sabe que jugadores como Juninho como Ronaldinho como Romario necesitan poco espacio para crear y definir cerrándose llegó servicio directamente para Kowalski otra vez llegó la recuperación a cargo de Ledwon Ledwon en poder de la pelota la pone para Kowalski Kowalski no llega el jugador se le extiende el balón de Basero fuerte y es un sacra lateral y este es Romario Sousa Farid Aldair jugando hacia el frente Doriva Doriva Aldair Leorardo Mauro Silva Siamte por Kucharski abre juego por banda derecha sigue Kucharski sigue Kucharski a ver quien le pide Siguerevski hasta ahí llegó se barrió Cleber y muy bien plantado el equipo para Brasil como suele hacerlo ahí en el fondo Mauro Silva balón sobre Leonardo la rigateó y la perdió con Cinco aquí en el Cinco Cinco es peligroso ha abrido la cancha por banda derecha queda la pelota le esconden demasiado cuando llegaba Nowak se cerró defensivamente Brasil y Mauro Silva manda el tiro de esquina ha tenido problemas Mauro Silva en dos oportunidades ha perdido balones ahí en tres cuartos de cancha y provoca que llegue el equipo polaco en esos contragolpes interesantes vamos al quinto tiro de esquina a favor del equipo visitante es el sexto del partido vamos a ver si Polonia a balón parado puede descontar un marcador que sigue creciendo para el equipo de casa en el tiro de esquina llegaba justo precisamente a Kowalsic pero Mauro Silva se encarga de hacer lo suyo habilitando a Romario atrás con el guardamento Carlos Germano toquecito en corto para Altair el servicio directamente para Doriva viene el movimiento por el medio de la cancha con Leonardo la extendió en cortito y Juninho el que pica Juninho mueven las piezas al fondo Romario Juninho Romario Romario Juninho Juninho perfil derecho dejó pasar Romario porque de atrás Kavsny intercepta el gigantón Kavsny que sustituyó a Sokolovsky en este segundo tiempo mandó Juninho a ver Juninho busca abrirse el espacio lo logra poniendo la pelota pero por un contrario Noguac llegó Noguac Noguac aquí viene picando Roberto Carlos atrás Mauro Silva y el que rechaza es Altair fuera de lugar entonces de Ronaldinho se llamó el asistente el señor Antonio Vidal por los laterales corren Antonio Vidal y Filomeno Dourado mientras que el árbitro es Antonio Pereira da Silva que ha sido designado por la comisión de arbitraje de la FIFA para dirigir el juego Canadá contra El Salvador el próximo 6 de abril en el estadio Varsity de la ciudad de Elmonton algo que se nos quedaba y que queremos comentarles es que este mes uno de estos días de malas será la despedida oficial allá en el Bernabéu para ¿sabe quién? Hugo Sánchez al mismo estilo de la pedida que le hicieron al buque hace largo Juninho no puede porque viene Josviak que se releva con Yegor usted es Juninho ¿sí? es que ganará cinco pichiches y Hugo Sánchez es para cualquier trompudo que no es en el país que recibirá el 50% de lo recaudado de entradas y de televisión Hugo Sánchez entregará de su 50% entregará un 50% para obras de beneficencia en México o en España en España pero ¿sabe para qué? no se lo va a dar cualquiera viene un tiro o le viene a distancia el cárcel prepara cambio Brasil el que se prepare es Celio Silva Celio Silva él va con lo que se recaude va a habilitar muchas clínicas las que necesitan de odontología él es odontólogo Hugo Sánchez y cuando llegó a España ya les cuento porque viene Juninho pase por el área Romario marcado por que le ganó la salida y se marca tiro de esquina entre Romario y Juninho Juninho Romario viste en alto pase por el área otra vez aquí está Leonardo se adorna con media chilena y la pelota terminó fuera de la cancha bueno cuando Hugo Sánchez llegó con el rey Juan Carlos hace mucho tiempo y le pidió su autorización para poder ejercer la odontología sin cobrar un solo centavo a gente desposeída en Madrid el rey Juan Carlos que es presidente honoris causa de la Universidad de Madrid pidió permiso un examen de evaluación que no fue tanto digamos habilitó a Hugo Sánchez que entre otras cosas prestaba sus servicios ad honorem como cirujano dentista como odontólogo a gente desposeída en Madrid se sabe que hay gente desposeída en todos lados entonces ahora al darse cuenta de esa necesidad invertirá parte de su dinero no descarte que también invierta a gente es una obra de caridad interesante de Hugo Sánchez un jugador que aunque está ya lo sabemos todos en el ocaso de su carrera pues en la vida civil no dudamos que tendrá las mismas bondades que tuvo como deportista señor Sánchez y un niño Leonardo Romario detrás corta Gostana y se va la pelota por un costado pero déjeme decirle que estamos llegando al minuto 20 de la segunda mitad 20 minutos corrida del segundo tiempo marcador 3 por 0 dos goles de Giovanni en la primera mitad que ya no está porque ingresó y un niño con el número 20 y en este segundo tiempo apenas se terminaban de acomodar los jugadores para la segunda mitad cuando vino Romario anotando Romario que se ha comunicado muy bien con Juninho han hecho unas jugadas interesantísimas Brasil creo que no necesita sumar tantos jugadores al frente con dos ponen aprietos al débil equipo polaco que no ha mostrado fuerza insisto aunque por momentos Novak la figura del medio campo intenta crear peligro pero no tiene sociedad allá arriba vamos a ver si por fin encuentra a Zipko que no ha parecido en este complemento y a Kowalski que es un jugador también que tiene mucha velocidad y tiene disparo por acá Sigurayski buscaba esa pelota que encuentra antes Cleber para marcar el rechazo al saltar allá Kavski se llevó la figura de Ronaldo inmediatamente el árbitro Antonio Pereira da Silva decreta el tiro libre Mauro Silva para Kowalski vamos entra Celio Silva se va a ir entonces Aldair se va Aldair y entra Celio Silva este es el cambio Celio con el número 14 por Aldair que sale con el número 3 al centro de la saga del equipo para Brasil claro se comprende la intención de nuevo Zagallo estos jugadores tienen que regresar después de este partido Giovanni junto con Ronaldo que lleva la pelota a Barcelona para incorporarse al equipo catalán mientras tanto Aldair tiene que volver a Roma para incorporarse al AS Roma de la primera división en el calcio italiano así a primera vista nos parecía Roberto Carlos Cafú 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 Romario se la ha comido le quedó una pelota Romario que no puedo concretar vean aquí va para Cafú Cafú la toca porque había visto se la comió Romario se la comió y esta no vuelve en Romario atención a la jugada de Juninho que es el que prolonga para Cafú ya ganó la marca de lateral derecho del equipo o el izquierdo más bien en relación al ataque del equipo polaco para darle a Romario esa pelota que había que tocarla solamente sobre el primer palo la bota hace lo más difícil bueno desde aquí yo creo que con la surta lo hubiera chocado bien pero la chocó con la derecha y ahí fue donde la mandó afuera del terreno de juego avanza no aguanta se era incortito para Sibarovsky se iba al tiro picó la pelota me quería a 20 carlos al primer rebote a la contra para poner al Juninho se quitó la marca de Kogavsky sigue Juninho Romario una pausa viene ahora Ronaldo tira Ronaldo mete el puño el guardameta Sabatonovsky otra vez Juninho creo que intentó jugar con Leonardo Roberto Carlos ahora Romario Roberto Carlos en el área Roberto Carlos tiró y la pelota fuera a un tiro de esquina me parece que tenía la presencia de el jugador bajito el disparo del zurdo lateral del equipo brasileño atención aquí está pase de Romario y el que se barra es allá Jolviac así es que ha habido cambio se prepara otro cambio también me parece el último ya de Brasil ya tiene dos Pimentel Pimentel podría entrar es el cuarto cambio del equipo de Polonia se va ahora en partidos amistosos les aclaramos que puede ser cinco cambios cada técnico Cercipek Cercipek es el que entra entra entonces ahora Cercipek Cercipek entrando con el número 13 en el uniforme Seiro Ledguon ahí entra Cercipek en el apoyo surge con su ofensor Gostana Gostana con Nowak otra vez Gostana se va por la banda derecha estaba pidiendo ligeramente allá Kowalsik ahí está juega con Kowalsik más al fondo Kucharski abre mejor para Zivarewski jugada jugada de Kowalsik que no fructifica porque tranquilo Cleber le gana inmediatamente el balón dejándosela en Doriva pica Doriva por banda derecha sigue Doriva extiende para Cafú ya para del ritmo al equipo para Brasil Doriva Mauro Silva hacia el medio de la cancha este es el capitán de campo Leonardo tiene a Roberto Carlos prefiere la filtra para Ronaldo tiro gol gol de Brasil gol de Ronaldo a paz de Romario Ronaldo define una jugada interesante deja en el camino al hombre que ingresó en este complemento por el equipo polaco hablamos de Kwasni hombre de contención el que supera a Romario para servirle a Ronaldinho y mire usted el zapatazo de derecha cuando no tenía precisamente ya a Kowalski el hombre que en teoría debía llegar a la marca llega también Circe Peck el hombre que acaba de ingresar pero Ronaldinho ya tenía claro que la iba a anidar en lo más profundo de la malla que defiende Samotulski que recibe ya el cuarto pepinazo dos de Giovanni y dos de Ronaldo así que de los barceloneses vino la producción ofensiva vamos a ver si Romario consigue el suyo aunque insisto y es el tercer pase a gol de Romario pese a que él mismo no ha podido completar gol al minuto 26 ahora se corren 27 minutos en esta segunda vital 4-0 vaya a los cuatro goles pongan en la firma catalana pongan a la firma del Barça llevan la rúbrica del Barcelona estos dos jugadores Giovanni que salió con el 7 y Ronaldo que salió con el 9 en el equipo del Scratch de Oro de Brasil el tetracampeón y que Ronaldo dice que no hay quinto malo se estaba cayendo ante Jules Viac que le hacía la sombra pero el árbitro ni siquiera cae en la trampa ahí más que todo busca después de ser futbolista quizá actuar en Hollywood Ronaldo de todas formas no le dejen a este hombre una pelota porque ahí está la búsqueda y vaya los dos goles se nos ha dejado bien Romario de Sousa y como el sector izquierdo Leonardo se encontraron los dos capitanes de campo porque el otro es Nowak salió mejor librado el equipo de Brasil pero Roberto Carlos la tumba hacia afuera de la cancha concediendo el espeje de manos inmediatamente cobró Kucharski Nowak adelantando la pelota para Kucharski sigue Kucharski hasta ahí llega porque le gana Mauro Silva se paró sobre el balón hacia Romario y cae este no puede intervenir da margen para que corte llegó está Romario la falta clara que no sancionó el árbitro central Antonio Perreira de Silva Sibarewski Mistrecito comprometido no vino ningún relevo y ahora Ronaldo ante la presencia de Yegor a ver la falta de quien es creo yo que es de Ronaldo sobre Yegor lo comina levantarse fuerte en la entrada de parte de Yegor en contra de Romario a lo tendido muy profundo y dibujado aun cuando el capitán de campo pedía que era Nowak se le cerró oportunamente se lió y le mandó la pelota afuera picaba también Kowalsik por cualquier duda saque lateral con Nowak tiene el número 10 en el uniforme este en la banca del equipo para Brasil primer plano Mario Lobo Zagallo el director técnico piensa en la gira por el mundo realizará a partir del 30 del presente mes una gira del equipo de Brasil que comprende cinco juegos en cada es decir en el mismo número de continentes un juego en cada continente en el continente americano el juego será contra México el día 30 de marzo jugando ante es decir allá en el estadio de el Orange Bowl tiro la esquina va a cobrar el circo atención que viene trata posiblemente el descuento cabezazo nada se fue la pelota fuera del terreno de juego al cabezazo de este Kucharski miren a Kucharski le pega a donde no le debió haber pegado debía peinarle hacia el centro mismo la mandó desviada bastante lejos de la portería del guardameta Carlos hermano que insistimos no ha tenido pues ningún apuro claro de la ofensividad del equipo polaco muy escasa aunque en este complemento el equipo de Polonia con la llegada de Kowalski trató de tener un poco más de profundidad pero hasta ahora no ha sido claro la propuesta ofensiva del equipo visitante que sigue con ese marcador adverso el que vemos muy difícil de remontar bueno ya cuando está jugándose el minuto 31 le quedan 14 este partido todavía puede venir el quinto de Brasil estaría más cerca Brasil del quinto que Polonia le descontar la ventaja sin 4-0 el marcador 2 de Giovanni en el primer en el primer tiempo 2 de Ronaldo en esta etapa de complemento preparan el tercer cambio a los brasileños Brasil ejecutaron los cambios salió Giovanni entró Juninho salió Aldair entró Celio y ahora se prepara otro cambio al ritmo de Brasil 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 la torcida goza allí en las gradas del estadio Chico otra vez para afuera le marca Celio regresa para Circipek otra B5 Circipek le pide la dejó pasar para Zywarewski que mandó el zapatazo que rosa en la pierna de alguien y el tiro de Zywarewski este número 7 se convierte en lanzamiento de Zywarewski bueno hay que hacer notar un poco el trabajo del equipo polaco que intenta jugar el 2 por 2 pero llega con balón controlado mientras se arma en toque en corto llega Brasil y cierra filas allá atrás recordemos que Lobo Zagalo es un técnico que también tiene sus cuidados defensivos y cuando invita al rival precisamente a cuidarse al equipo brasileño aprovecha para cerrar filas y ahí donde el equipo polaco no puede hacer nada para quebrar esa defensa se fue el otro que fue en España si si otro de los repatriados para este juego Roberto Carlos abandona la cancha ahí entra C. Carlos llega el que va a ser compañero de él si si porque va a ser compañero de Rara Maní este C. Carlos mírale C. Roberto mejor dicho C. Roberto con el número 16 ya le favorearon y se concreta continuo así es que los cambios se fueron Giovanni de Barcelona entró Juninho después se fue Aldair del AS Roma entra D'Ocelio se va Roberto Carlos de Real Madrid entra Cerroberto que también ya fichó para el mismo equipo abril Doriva Leonardo no puede pasar Chiego relegana en la segunda Chiego Cogualcic Mauro Silva pica Cogualcic se va Cogualcic se cierra Cogualcic se cierra Cogualcic puede venir el descuento pero se cerró el guardameta Carlos Germano antes de que llegara Cicco para el remate vamos al octavo tiro de esquina del visitante que viene como pica Cogualcic tratando de llevarse siempre a un Mauro Silva que ha estado dejando dudas en la marca el volante de contención que lo hace en esa misma función con el deportivo La Coruña pero Cogualcic le dijo yo ya tengo claro lo que quiero atención a este tiro de esquina del equipo polaco bueno se cobra el tiro de esquina rechazó este Cogualcic en el Betis de Sevilla en el Betis de Sevilla ese Betis que está haciendo números para estar en la liga de campeones Josviak Cogualcic no puro y recorta entonces el guardameta Carlos Germano los cambios en el equipo de Polonia bueno Sokolovski se fue y entró Capsini se fue Ajito entró Kogualcic se fue se fue Guarsicha para que entregara entrara Kucharski y después se fue Lev Wall para que Cersipec entrara al terreno y es precisamente me parece para Kogualcic Kucharski por falta sobre este hombre que acaba de ingresar C. Roberto que llegó a sustituir a Roberto Carlos Polonia en zona defensiva el balón para Kapsni Kapsni tocando para Gostana Gostana la deje inmediatamente para Cicco otra vez en el apoyo del capitán de campo que era Novak Novak abriendo para Siverevski 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 abre la cancha inmediatamente para Kogualcic Kogualcic sigue Kogualcic tiro Valisec se le cerraron para que recupere por el medio terreno Novak y poi Agostala se va Agostala en banda derecha viene Siverevski mejor al frente buscando la colaboración de Kucharski Kucharski es el que tiene el balón se dio terreno porque se rebarrió Roberto conectó inmediatamente con Leonardo para Juninho que va a jugar a Juninho se viene Juninho se viene Juninho habilita a Ronaldo Ronaldo a Juninho y atrás cayó Diego y evitó la llegada una jugada de contragolpe del equipo brasileño Juninho Ronaldinho Ronaldinho Juninho este se equivoca porque debió aquí finiquitar la acción volvió a jugar de pared con su compañero Juninho y entonces llegó la pierna del hombre de Polonia para mandar al tiro de esquina del equipo brasileño creo que lo más fácil a nuestro entender hoy ha sido el remate de Ronaldinho a puerta al estilo fusilamiento mire eso como la juventud con la veteranía la experiencia con un novato que ya la está adquiriendo Romario con Ronaldo hace poco conversaban cuando atención Doriva en este tiro a puerta y un nuevo tiro de esquina si conversaban hace poco conversaban y le decía Ronaldo o Romario a Ronaldo tú andas por donde yo ya anduve y dijo en respuesta a Ronaldinho si pero yo he hecho mejor en los funos que tú que le parece si pero Ronaldo le debe mucho respeto los dos cualquier persona debemos respetar a la otra persona y entre compañeros entre colegas que bien que existe el respeto Juninho cuando se conoce la palabra claro cuando la educación que se ha mamado desde la niñez es eso Cercelio regresa para su guardameta Carlos Germano por donde digo aquí se acaba de ver cuando Ronaldo sonreía hablando portugués y se sonreía con Romario claro oye los gritos oye Romario ahora recibió de Ronaldo Romario engancha pero al momento de picar Jogbiak le mete el cuerpo y el que sale solamente llegó para servir por el medio terreno traslada Kavsny Rereba Kovac sigue Kovac en poder del balón para dejarlo en Sirsipek Kovac de nuevo es el capitán de campo recibe la falta de su colega Leonardo y se ha cobrado el tiro libre va a dejar rápidamente para Kucharski este parco Walsic otra vez Kucharski al fondo no llega Zitko y se queda el trabajo fácil de Celio para que la recoja entonces el guardameta cuando el equipo polaco se anima es cuando Brasil baja un poco las revoluciones y deja que el equipo polaco tenga iniciativa y trata de jugar pero tiene jugadores interesantes sobre todo Novak otro jugador importante Gosvjak el marcador de la izquierda y por supuesto allá arriba Kovacic entró en el complemento sin embargo han sido jugadores que han tenido poca presencia porque el protagonista es el equipo brasileño Ronaldo o Romario mejor dicho ha probado en este partido que es mejor pasador de balones que definidor miren aquí viene Juninho Juninho juega con Cafú Cafú hacia Juninho por poco Karsli comete autogol es decir el típico autogol de Karsli que hay jugador hace Juninho también no Brasil tiene un equipazo mira 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 por poquito no se puede hablar de uno sino de los 11 y de los 20 que tiene la plantilla hable usted de tanto jugador y si usted va a las playas de Ipanema a las playas de Santos si usted va a las playas de Río ahí va a jugar fútbol y ahí es donde muchos de ellos han salido pero va a haber jugar fútbol otra cosa definitivamente el fútbol es parte de la vida misma del brasileño sí señor háblele al brasileño y al argentino de fútbol puede pasar días conversando con ellos es que sabe y no practica Juninho un poquito sobre su capitán de campo Leonardo buscando el fondo Romario buena pelota para ser Roberto se cerraron pedía un fuero drogar de ser Roberto se barrió Yegor es este jugador número 3 muy bien Romario el pase que hace precisamente para el lateral que llegó en este complemento ser Roberto ya sin ángulo es mejor Yegor para mandarla sobre la última línea Ronaldo autor de los goles quiere devolver por lo menos uno de los favores a Romario porque Romario es el que le ha puesto los 12 pases claro que los pases también hay que concretarnos señor Cafú Celio pelota por Cersei Cersei sigue Cersei que entró en reno de Ajito en este segundo tiempo sigue Cersei ya se mete a problema solta la pelota para Kucharski remata gol gol de Kucharski a pase de Cersei Pek descuenta ventaja el equipo de Polonia una jugada de contragolpe a velocidad un pase preciso medido inteligente de este número 13 Cersei Pek para Kucharski los dos ingresaron en el complemento de este partido cuando Brasil manejaba el encuentro tenía el resultado estaba siendo protagonista creo que un descuido en el desdoblamiento de este equipo de Polonia permite que al menos sobre el final mismo del encuentro el equipo visitante consiga el de la honrida te cuento una cosa que el talón de Aquiles de toda selección brasileña ha sido una defensiva pero hay una gran ventaja a un equipo que le hacen dos pero hace cuatro pues siempre va a ganar un equipo que le hace uno y hace tres va a ganar todo el tiempo ahora lo malo es cuando le hacen dos y no hace ninguno o hace solo uno entonces es inhumano el asunto de Brasil es que tiene equilibrio en sus líneas tiene hombres de medio campo creativos armadores definidores y arriba no digamos pero la defensa es donde no hay el peso específico aunque había estado bien marcando pero se descuida lo habíamos dicho con Mauro Silva también ha perdido muchos valores y el equipo polaco por ahí en contragolpe ha sido peligroso claro ya no están Roberto Carmos mira que regalo para Ronaldo la dejó Ronaldo y mira el corte rápidamente de la defensa así es que Polonia ha descontrolado abre el cancha este es el autor del gol Kucharsky va picando sobre la banda derecha no hay quien le cierre ese Roberto le insinúa toca la pelota por el frente quitándose y conectando inmediato con Leonardo para el frente para Romario Romario Ronaldo a ver vamos a bailar samba gozala te invito que bailemos la samba ahí nomás y un niño Romario 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 no 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 la falló Romario increíble increíble crea el honor Romario la ha tenido en más de dos oportunidades aquí está mire usted a la hora de encarar el disparo cruzado le pega muy mal así que estas no vuelven tan seguido a Romario le han vuelto porque tiene excelentes compañeros el mismo Ronaldinho le devuelve el favor porque le puso dos balones de gol sin embargo pues ha fallado casi frente a la portería casi sin marca Romario así que por ahí cuéntele a Romario que tiene que mejorar el tiro fuerte tiene que ensayarlo giro la esquina sobre banda derecha va a cobrar el equipo de Polonia por ahí a Sebastico que es el encargado de estos menesteres ya la torcida comienza a dejar el estadio mientras el árbitro Antonio Perreira da Silva dice juguemos pelota atrás va por el área hay un cabezazo de Cavs que mal despeja aquí este defensa Celio salió entonces el guardameta Carlos Germán y contuvo jugó con Celio de primera banda por banda derecha aquí llega Juninho se despega Juninho pero ya el balón que estaba afuera señala el asistente el señor Filomeno Dourado bilateral cobra Jodiak Cavsny Jocniak Jocniak para Siris Ipek toca la pelota Siris Ipek Siris Ipek llega Siris Ipek lo favorean penalti 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 este le pone el pase allá al vacío superando precisamente esa marca de Kleber este le comete la falta y vamos al penal que podría poner el marcador un poco más cerca de lo que es el 4-1 que hasta ahora se ha mantenido sin embargo me parece que Polonia intentó aprovechar quizás un Brasil ya más confiado en el resultado que enmarcar de Fincione Zico sobre 46 minutos Zico va a cobrar Zico aquí viene Zico tiró tapa el arquero Zico de nuevo gol gol de Polonia gol de Zico tiró tapó Carlos Germano lo habilitó y volvió a rematar para colocar el 4-2 nuevamente la defensa mal parada porque debieron tratar de cubrir el balón ese que quedaba suelto ahí y llegó Zico que era el que debía pegarle para anidarle lo más profundo y descontar cuando estamos ya en la parte final del encuentro aquí el que salva al portero es el palo sí pero es el que habilita de nuevo al de la a Zico por terminar el partido aquí el árbitro Antonio Pereira de Silva suena una carina dice que ha terminado el juego vámonos a una pausa regresamos con los comentarios finales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.